Siempre pensé que una de las cosas más bonitas que puedes experimentar en la vida es participar de una bonita casualidad, un inesperado encuentro, un nuevo sabor, una melodía diferente. ¿Acaso no son nuestro origen y existencia la suma de un cúmulo de casualidades? Bonitas o no, lo son. Todo comenzó a muy temprana edad. En aquel entonces no comprendía lo que significaba. Tan solo sé que lo sentía. Sentía que mi mundo cambiaba en aquel lugar. Todo era diferente. Desaparecía la fatídica rutina. Jugábamos hasta que el sol se dormía. Me sentía libre mientras nuestros mayores, esperando la luna, reían y respiraban. Sí, respiraban. Y qué duda cabe, nos invadía la nostalgia cuando teníamos que partir. Era cuestión de tiempo, entender lo que significaba todo aquello. Cada año mi corazón latía de manera más acelerada al acercarse la fecha. No podía esperar volver. Volver a Chipiona. ¿Cuál era la razón? Experimenté lo más salvaje de mi ser. Encontré una fuente de inspiración inagotable, incluso la tranquilidad más absoluta. Esa que tanto se necesita. Sí, aquí descubrí las sensaciones más hermosas que puede tener el ser humano. Me di cuenta que este lugar, casualmente, poseía todos los ingredientes necesarios para hacerme sentir vivo. Cuentan que al principio de los tiempos, una serie de elementos y casualidades dieron paso al misterio más grande y hermoso jamás conocido. La vida. Pues permitidme esta reflexión. Aquí nuestros elementos se llaman clima, luz, tranquilidad, naturaleza, belleza, alegría, salud, gastronomía. Qué suerte que todos ellos se unieron para crear este fabuloso lugar llamado Chipiona. Chipiona, eres la más bonita de las casualidades. Chipiona, eres la más grande y hermosa jamás. Sí. Gracias por ver el video.